Soy un picaor Oh, me cargaba el caballo del lord enemigo Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Sir Pollo Alast Hemos tenido un pequeño problema y la partida no se guardó el último día Lo que he hecho ha sido coger el vídeo y recrear mis movimientos O sea que hemos subido por aquí, hemos ido a Dirim, hemos ganado el torneo He comprado una armadura, esta vez es roja porque como todo se genera de forma aleatoria La de esta vez es roja y no azul como la que tenía He subido por aquí, he ido por Tisbin Y de ahí ya habíamos bajado hasta aquí huyendo de un ejército Hemos destruido una guarida de ladrones y hemos subido a Ibiran De aquí vamos a ir al castillo de Haringoth que estaba siendo asediado Pero como todo ha cambiado en vez de estar asediando al castillo de Haringoth Están atacando a la aldea de Linda Así que vamos hacia la aldea de Linda a ver si podemos arreglar el asunto Pasamos por Ruluns a ver si reclutamos a alguien De ahí iremos a Suno a vender las armas y los trapos que les habíamos robado a los bandidos por el camino Y veremos si podemos cargarnos al ejercitillo que esté asaltando Linda No creo esperar un noble por ahí Porque solamente tenemos 39 campesinos Lord Meltor, 41 hombres Vamos a ver si lo interceptamos ¡Yepa! ¿Hacia dónde vas, majo? Viajando hacia... ¡Date! ¡Cógelo! Corre más No, pero serás tonto el culo Bueno, a reclutar voluntarios Venga, tres más No lo cogemos Sí, sí lo cogemos Perfecto Me llamamos ir pollo al ast ¿Quién crees que deberéis...? Ah, en cada reino hay un mariscal Que es el que decide a qué ciudades atacar Dónde defender, etcétera, etcétera Más adelante, cuando seamos nobles Y tengamos tierras, aldeas, castillos Seguramente seamos nosotros Pero de momento nada Algo que me he de discutir en privado con vos Es para rebelarnos contra el rey O sea que tampoco yo siempre voy al Tenéis alguna tarea para mí Hasta que no seamos importantes Lo único que podemos hacer con otros nobles Es preguntarles si tienen tareas para nosotros Si les decimos que podría sugeriros un plan Me va a decir que no es muy lógico, etcétera, etcétera Estamos siendo atacados Podríamos rechazar al enemigo Debéis cabalgar hacia... Se lo puedo decir Pero me va a mandar al carajo Suno Lo siento, he ido a hacerme cargo de mis asuntos en estos momentos O sea que nada No tiene tareas para nosotros Nos vamos En Ruluns hemos reclutado Por ahí va Lord Clargus Patrullando alrededor de Suno Hombre, a este igual sí que le podíamos decir Que vaya a la aldea de Linda Igual por un milagro nos escucha Lo voy a seguir porque total Como está patrullando alrededor de Suno Ahí va, ¿dónde va este? Pues me ha dicho que no y al final ha ido Estaría patrullando alrededor de Suno Igual, igual Ah, se ha metido dentro Lord Clargus Vamos a ir al castillo a hablar con él Yepa, me ha liado ahí Le he dado al Mayus Vamos a ver, vamos a ver Conde Clargus Hola Majo Me llamo Sir Pollo Hola, está vuestro servicio ¿Tenéis alguna tarea para mí? No Eh, puedo sugeriros un plan ¿Qué sucede? Estamos siendo atacados Pero podríamos rechazar al enemigo Debéis cabalgar hacia la aldea de Linda Hemos quedado que se llamaba Eh, Linda Lo siento Pero siempre me dice lo mismo Hasta que no seamos alguien importante Van a pasar de nosotros cosa mala Vamos a ir al mercado A vender las armas y las armaduras Estas de Chichirinabo Que habíamos robado Igual aprovecho y compramos Algún arma decente ya Para nuestro personaje Que ya nos toca, la verdad Vamos con... Oh, mira, está de cuero colchado Se la voy a guardar a Artímener 27 y 10 Está bastante bien 23, 9 25, 8 Nada, nada Nada, nada, nada Vale Armas, decíamos Espada bastarda con buen temple Un arma a dos manos No me gustan demasiado las espadas bastardas Si os digo la verdad ¿Con qué lo vamos a equipar? Vamos a ver Un arma de lanza tenemos que llevar Pica larga con buen balance ¿Tenemos dinero? No tenemos dinero para pagar esto ¿Alguna pica? Joder Martillo de guerra con buen balance Arma enastada sin escudo Hostia, esto... Imposible usar sobremontura Caramba, no Requiere fuerza 11 Nada ¿No tenemos fuerza 11? Ah, tenemos los niveles sin subir De la anterior partida Claro, no he subido niveles Pues ahora sí que podríamos coger algo de fuerza 11 Lo que pasa es que desequilibrio no suena nada bien Vamos a desesperar un poco A encontrar algo que nos convenzca más Me compraría súper contento esto Pero, claro 2500 Ahora mismo Joder, que va Necesitaríamos 800 denares más Hombre, vendiendo toda la mercancía que llevamos Igual si vendo todo el hierro Vamos a ver Recibimos 1280 Por el jugón este nos dan Paquete de lino 118 Dan 1300 Igual llegamos 2492 Las dos son iguales Golpes Tocada Vamos a ver Y la cambio por... Pues por la ballesta La espada me la quiero quedar Pa' luego cuerpo a cuerpo Y debéis pagar 1076 Bueno, nos quedamos con algo Voy a intentar comprar alguna Arrojadiza barata Pa' tener algo pa' lanzar Aunque sea Vamos a ver Si hay alguna porquería Cuchillo arrojadizo enorme Venga Arreglado Vamos a ir lanzando cuchillos Ahí Mierda Debéis pagar 1343 Si tengo 1240 Pues te vendo el jugón de artímener Y aún me faltan 4 Pues toma unas uvas En buen estado Vale 1208 Nos quedamos con 36 Más pobres no podemos ser Te voy a vender un paquete de trigo Por si los hombres quieren cobrar Y esas cosas raras Que tienen de vez en cuando Pues toma este empezado Ah, no le caben más ítems Se acabó Ah, sí Somos pobres como ratas Salimos Y teníamos que subir de nivel Al personaje Hemos dicho Tengo 3 niveles para subir Al principio se sube rapidísimo Y luego cuesta la vida Voy a subir fuerza al 12 Porque no podemos tener las habilidades A más de un cuarto De nuestros atributos O sea, por ejemplo Piel de hierro Que depende del atributo base fuerza Yo solamente lo puedo tener A un cuarto de lo que tenga la fuerza Si tengo fuerza 12 Lo puedo subir hasta nivel 4 Que ahora mismo Tener más vida Nos viene muy bien Hacer más daño con el arma Nos viene muy bien También potencia de golpe Y otra que me gusta a mí Es atletismo Para poder movernos a pie Un poquito más rápido Que luego muchas veces Lo echaremos de menos Y voy a subir la habilidad Con lanzamiento de armas Ahora que hemos comprado una Pues para por lo menos Que dé un poquito cerca De donde apuntemos Que si no es una desesperación Al principio disparar con eso Una vez hecho todo esto Igual voy a guardar ¿Sabéis? No pierdo nada No, da igual Sí, guardar como Vamos a guardarlo Por si acaso No vaya a ser Bueno Y una vez hecho esto Vamos a ir hacia Linda Que ya está saqueado Miércoles Llegamos tarde Pues ya no tiene mucho sentido ir Porque se habrán largado A donde sea En tal caso Lo que vamos a hacer Va a ser intentar conseguir dinero Porque no tenemos un chavo Sinceramente Hemos gastado todo Como ahora quieran cobrar los hombres La liamos Vale Vamos a ver Misiones Teníamos que dar caza a uno Y nos lo habíamos cargado Tenemos que ver Donde está el conde Mirchaut Vamos a aprovechar Que está aquí El clargus este Para preguntarle Tras consultar con los padres del reino El rey Jarlos Ha autodecido Orgar el mariscado Al conde Tredian Vale Ya tenemos mariscal Igual nos llaman para la guerra Y tú ven aquí Que tenemos que saber Donde está el Mirchaut No huyas Maldito seas Uy, uy, uy Que están ahí Yo le sigo a este Vámonos a la guerra Que me guíe Que me guíe Son 99 hombres ¿No vais a ir a por él? Venga Uy, uy Que igual nos metemos En una buena batalla Señores Si consigue atrapar El nuestro Al suyo 4 con 4 Y el nuestro 4 con 5 ¿Lo va a coger? Si siguen el suficiente tiempo Lo pilla Y nos metemos En una batalla Bien guapa 140 contra 77 Les vamos a dar Este en el carnet de identidad ¿Y ahí quién está? Lord Haringoth Ah, Lord Haringoth Nos debía pasta Teníamos que recaudar Una deuda De no sé qué historia es A ver si con lo que Bueno Primero vamos a ir A lo importante Jo, esto va a ser largo ¿Eh? ¿Hasta dónde nos va a llevar El tipo este? Se está encerrando Contra la costa ¿No tiene huida? ¿No tienes escapatoria? Abajo Y aquí por los bosques De noche Nos lleva encima Qué cabrón Vaya persecución ¡Vamos! ¡Vamos con The Clark Wurst! Nos falta el látigo Para darle Nosotros ahí Al atrás Por si acaso Vamos un poquito más despacio Que todos ellos Bueno Este ya sale Sigue a 4-4 4-5 Yo 4-4 Lo va a pillar Antes o después Por eso es tan importante La moral en este juego Porque un 0-1 Es la diferencia Entre escapar o no escapar Y pillar y no pillar ¡Toma! Mover vuestras tropas Y ayudaros a tropas Del conde Clark Wurst 135 listos Contra 70 tropas enemigas Cargar contra el enemigo Sí, jeder Vamos a por ellos Vosotros Quietos todos Que se lance el conde Clark Wurst Y luego ya vamos Los pollitos quietos ahí Somos pocos y cobardes Madre Oye, no Ya tenemos buen ejercitillo Ha salido hasta el último De mis hombres Bueno Por ahí se acerca La caballería ya A ver Esto hay que llevarlo en ristre Va en ristre, ¿no? No, no va en ristre Que todavía no conozco Como funciona este arma Darme un segundo Hay un picador ¡Oh! Me cargaba el lord enemigo El caballo del lord enemigo ¡Ja! Si conseguimos cargarnos a este Bueno Todos Cargad Al carajo ¡Ja! Conde Clark Maras Dejado inconsciente Por Pollo Alast Y ahora van mis hombres ahí En una heroica batalla De 14 contra 2 Campesinos ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué apiro está tan fácil El asunto! ¡Morir! ¡Morir! ¡Uy! 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 Mucha gente Por aquí Este es aliado Mierda Bueno, a ver Es que estas armas Tienen que tener En teoría un modo A ver si se activan Darme un segundo Hay que coger velocidad Para que esto pase Se pone la lanza en ristre Y entonces pasas Haciendo como brochetas De gente Que es muy muy divertido Lo que... ¡Uy! 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 ¡Que vienen más! Ha venido otra oleada ¡Oh! ¡Han matado a un pobre miliciano! ¡Toma! En toda la cara ¡Oh! Yo me voy a cargar A los ballesteros ¡Ah! ¡Ay! ¡Protestad! Bueno, bueno Bien de experiencia Para mí y mis hombres Un poquito de renombre También para el personaje Empezaremos a ser alguien Hemos ayudado Por lo menos a un conde A ganar una batalla Ya somos... Hemos ayudado en algo Al reino de Suadia En esta guerra ya Para llevar los poquitos días De vida que llevamos Creo que llevamos 12, 13 días De personaje Mucho estamos haciendo En un par de semanas Mirad lo que hemos conseguido ¡Toma! Todo esto a favor ¡Toma! ¡Muere! ¿Habéis visto Mi armadura nueva, eh? ¡Qué chupi guachi! ¡Muere! Bueno, muy bien Vamos a saltarles encima Que se sintiera Cuatro muertos Seis heridos ¡Uy! Le ha dado Le ha dado un pequeño Hamacuco ¿Sí? No lo sé Eh... Nueve milicianos Suadianos Tres muertos Seis heridos Y un recluta muerto En total Cuatro muertos Y seis heridos Nuestros aliados Doce muertos Y diez heridos Y nuestros enemigos Han sido reventados Vuestra relación Con el reino de Suadia Mejorada de doce a dieciséis Con el conde Clargus De cero a dos Me alegro de veros aquí No hay mayor fortuna Que la de oportunidad De mostrar vuestra valía En el campo de las armas Y tanto, chaval Ha logrado escapar Nuestro cobarde enemigo Joder, pues mira Que lo habían saltado bien, eh Como para que echase a correr Prisionero rescatado Un bandido del bosque Ahí se puede caer Eh... Los prisioneros que rescatas De los enemigos Los puedes reclutar Para tus tropas Pero claro Bandido del bosque Pues como que no Capturamos un par De tropas enemigas Tenemos tres reclutas Un par listos Para mejorar a milicianos Y, ala, mirad Tenemos veinticinco milicianos Listos para subir de nivel Vamos a poner doce soldados Trece soldados De verdad Ah, no hay... Ala, que me cuesta dinero Que me cuesta dinero El mejorarlos Coste semanal Ciento sesenta y cinco denares Bueno, necesitamos dinero Como sea Hay que ir a vender Que se nos van a motinar Que se nos van a motinar De verdad, eh Hemos ganado setenta y dos denares Ciento diez puntos de experiencia Y quinientos ocho puntos Para el ejército Eh... Vale Conde Clargus Que me cuentas ¿Tenéis alguna tarea para mí? No, sirpollo Ah, teníamos que preguntarle Dónde estaba Lord Mirchout Deseo haceros una pregunta Necesito saber Dónde se encuentra alguien Mirchout Está por los campos Y debería estar cerca de Linda Ah, pues mirad que bien Vamos a ir de vuelta Hacia Linda A ver si podemos cobrar Por habernos cargado Al asesino aquel Mierda Sueldos Del reino de Suadia Noventa Pagos a las tropas De Sirpollo a las ciento sesenta y cinco Variación total Menos setenta Ah, pues aún nos han quedado Diez denares Como el reino de Suadia Perdón Por ser mercenarios suyos Nos paga un salario Entonces nos han pagado Noventa denares Hemos pagado Ciento sesenta y cinco A nuestros hombres En total nos queda Menos setenta y cinco Teníamos ochenta y cinco Miserables denares En el bolsillo O sea que nos quedan diez Es bueno O sea, si llegamos A no pagar a los hombres Tendríamos un problema Otro conde, joder Qué cantidad por aquí Viajando al castillo de Jaringoth No, yo voy a ir a seguir Buscando a Lord Mirchout Que me debe pasta Y necesitamos pasta Desesperadamente ya Joder, pasaría gusto Por Beidar Pero Voy a preguntarle otra vez No vaya a ser que se haya ido Epa Por otro lado Una pregunta Que es que muchas veces Cambian de rumbo Y para cuando te das cuenta ¿Qué haría falta Para consolidar Una alianza duradera Con vuestra casa? Esto no lo había visto Es nuestra costumbre Sillar cualquier tipo De alianza familiar Con un casamiento Y de hecho La verdad es que Estábamos buscando Un novio adecuado Para mi hija Lady Nelda ¿Podría entonces suplicaros Que me consintiréis Ser su prometido? Es demasiado pronto Vale Vale, 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 vale Está bien Joder, no me quiero casar Tan joven Solamente tengo dos semanas De vida Estábamos buscando Siguiendo a Lord Mirchaut Mirchaut Nada, sigue estando Por los campos Terga de Linda Estupendo Pues vamos allá Vamos a ver Si llegamos rapidillo Lástima no tener un noteador Si no veríamos Desde bastante Bastante más lejos ¡Epa! ¡No! Con The Food Reign Siguiendo a Sir Pollo Alast 50 hombres Y yo tengo 30 Campesinos heridos ¡Ah! ¡Ja, ja! No, espera ¿Qué hago? ¿Les sigo? Son solamente 50 hombres Y corren 5 con 1 Nah, no los pillamos Si van a 5 con 1 De velocidad No les pillamos ¿Veis como Mirchaut No está aquí? Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado ¿Dónde está Mirchaut? Otra vez Que me estás engañando Que yo sé que está por aquí ¿Ves? Debería estar cerca Del castillo de Haringoth Se ha alargado ¡Pah! Lincourt Haringoth Sí, pero Pero de ahí Hemos visto que venía El otro, ¿no? El peligroso aquel Vamos a guardar Antes de salir O sea, antes de Lanzarnos ahí a lo loco Que como nos pillen De velocidad 5 con 1 La liamos Pero gordísima Pero gordísima, señores Que necesito pasta Malditos seáis A ver ¿Dónde es carajo Se ha metido ahora? Oye, nos están atacando Cosa mala, ¿eh? Están tropas verdes Esmadiendo todos los territorios ¿Esa aldea también está bajo asedio? No me ha saqueado Oye, a ver Este ejército No sé yo Si están poniéndose las pilas He elegido mal bando Conde Meltor 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 No me interesa para nada Buscamos a Mirchaud Como no esté ya Me voy a cortar las venas Solamente está Lord Haringoth Que nos debe una deuda Pero no nos la va a pagar Porque en este juego Para recaudar deudas Necesitas pagarles dinero Es así de absurdo Entonces no puedo hacer nada Voy a preguntar simplemente A ver dónde están los Mirchauds Y luego cuando tengamos dinero Podremos venir A reclamar la deuda Que nos debe este tipo Este nos había encargado Una misión De que le recaudaría dinero He venido a recaudar El dinero que debéis Al Conde Berand Se lo puedo decir Pero me va a decir Que bla 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 Y que tengo que hacer Que le merezca la pena O sea que nada ¿Tenéis alguna tarea para mí? No Deseo haceros una pregunta Necesito saber Dónde se encuentra alguien Qué pesado el Mirchaud Está por los campos Y debería estar cerca de Istinar Pero se quiere estar quieto La puta que lo Vamos a ver Isti Ah está saqueando Vale Bien 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 Es un tipo agresivo Y está Vamos a ver Me manda por un asesino Y luego él se dedica A saquear una aldea Es que Vamos a ver ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos allá La prosperidad Este juego No sé si os lo he dicho alguna vez Pero tiende a balancear Siempre las facciones Entonces cuando una está fuerte Empobrece los poblados Hace más ricos a los poblados De los enemigos Etcétera Etcétera Vamos a ver Los Mirchaud El Despin este Aquí con 24 hombres Qué valiente ¿No? Volvemos a encontrarnos Sir Pollo Aldeanos se han unido a la batalla Y van a vuestras tropas ¿Qué? Sobre ese trabajo Que me encargasteis Encontré a Daimath Desuno Y he dicho Tata Vale 300 denares Y ni uno menos Es un dinero manchado de sangre No puedo aceptarlo Pues yo seguro que me da cosas Pero es que ahora necesito dinero Lo siento Pero necesito dinero Relación de uno a dos Vale Ya está Pues nada ¿Tenéis alguna tarea para mí? No me quiere pa' nada Disculparme Pero debo partir Vamos a ver Los Despin Me llamo Sir Pollo Alast ¿Tenéis alguna tarea para mí? No Sir Pollo Pues que os den Vamos a ver ¿Qué hacemos señores? Yo creo que empezaría a comerciar No tenemos todavía Dinero suficiente Como para recaudar la deuda Yo me acuerdo Es que antes jugaba mucho a este juego Y creo que necesitabas 800 denares Para recaudar una deuda De algún personaje Entonces hasta que no tengamos Un poquito más Nada Igual tenía que haber esperado un poco Antes de comprarme La super armadura del infierno Y las armas Y estas cosas Pero yo que sé Soy así Donde se pueda matar Es lo que hay Inventario Nada 310 denares Tenemos unas armaduras Pero eso no nos van a dar nada Es una miseria Vamos a tener que empezar A comerciar de pueblo en pueblo Que eso siempre está bien Reclutar voluntarios Mira que bien Tres tontos que quieren morir Comprar suministros Joder Precio de venta Uno Qué triste Joder Voy a esperar A ver si en la ciudad Me pagan algo más Puedo compraros algo A vosotros Sal 362 Joder Qué caro todo Qué caro Trigo 25 No Pero para qué Uvas 95 Pan 62 Nada Nada de nada De nada No 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 Resigno Tenemos que ir a hacer dinero Tenemos que ir a hacer dinero Tenemos que ir a hacer dinero ¿Quiénes sois vosotros? Campesinos ¿Qué os pasa? Hombre No voy a No voy a atacar a los campesinos No soy así Joder Este es un caballero noble Igual otra vez Si que ya os digo Hacemos un salteador Hijo de su madre Que vaya atracando gente Y tenga una reputación pésima Pero esta vez Vamos a portarnos Bien Ahí nada Linda sigue pegándole fuego Está saqueado Veidar Pues a ver en Praven Si podemos encontrar algo que hacer Algún trabajillo En las ciudades Hombre En los pueblos también Lo que es que en los pueblos Es un poco triste Las misiones que te dan Se pueden hacer misiones en los pueblos Lo que es que encima Los nobles se enfadan Si haces mejoras para sus campesinos Porque es en plan de Ah Me estás robando a mis campesinos ¿Sabes? Entonces Voy a ir haciendo Yo creo simplemente En las ciudades Que eso si que viene muy bien Ya os digo Hay un maestro de cofradía O no se como corajo se llama Que es el jefe de la ciudad No ya el lord Sino el que lleva los asuntos locales Y ese suele tener misiones Etcétera Etcétera Tú estás viajando Al castillo de Kelredana Vamos a ir a Praven A echar un ojo Imagino que estará el rey por aquí Creo que sueliría estar Pues no El rey está afuera Hmm Eso es interesante Igual está de campaña Por ahí sería bueno Seguir a nuestro rey Caballero mercenario Nada Comisionista de rescates Tenemos para vender Podéis pagar Sí, sí, sí Venga, venga, venga Compra, compra, compra Vender Y los lanceros de Rodok Teníamos una misión De uno nuestro Que nos había pedido Que capturásemos Cuatro o cinco Por un intercambio Por un intercambio de prisioneros O sea que ese nos lo vamos a quedar Todavía tenemos soldados Para subir Pero bueno Ya tenemos 570 denares Ya tenemos por lo menos Para empezar a negociar Un poquito A viajero De momento Nada Vamos a ver Ir al mercado Mercader de bienes Y vamos a vender Toda esta basura Sigue valiendo Uno Espera En el de armaduras No valdrá más ¿Verdad? Nada Que no vale más que uno Ricardo Te pongas como te pongas Se lo vendas Se lo vendas Es una puta mierda Esto vendido Nos queda Bueno Tenemos ya casi 700 denares Vamos a evaluar Los precios locales Escucháis varias conversaciones Acerca del precio De los bienes En esta área Coño Pero ¿Cuánto tiempo Va a pasar esto aquí? Como miembro del ejército Con mayor habilidad Para comerciar 3 Ah bueno Artímedre Tiene comercio 3 Muy bien Comprar vino aquí Eira Merrat Podrá vender Os reportar Una ganancia De 49 Bueno Básicamente Que el vino aquí Es Bastante barato Vamos a ver Comerciante de bienes Joder Si hombre Hay una ánfora De 281 Bueno Acordaos Lo hemos comprado Por 281 Está caro El vídeo en este juego El vídeo en este juego El vino en este juego Tanto videojuego Me va a freír el cerebro Al final Mi abuela tenía razón Uvas Uvas Pescado ahumado Pan Trigo a 17 Hombre lo hemos visto Más caro en todos lados Yo voy a comprar trigo Que cojones Que es barato Podemos comprar mucho Y ya lo venderemos Si lo vendemos por 30 Pues sacamos 12 Vendemos 10 sacos Pues ya hemos ganado 100 y pico Vámonos Perdéis 368 Suficiente Para que nos quede Como para pagar Ah y vamos a buscar Misiones Para buscar misiones El truco es caminar Por las calles de la ciudad Cada ciudad es diferente Este juego está curradísimo No os creáis que no Cada ciudad está modelada En 3D Y tiene sus calles Y las tiendas Y las personas dentro Es una pasada Voy a bajarme del caballo Que acabaré antes Y vamos a ver Herrero Nada Eso son guardias Nada No había un botón Para correr En este juego Voy a mirarlo En un segundo Opciones Controles Saltar Atacar Defender Patada Activar Activar Zoom Abandonar Envainar Dejar caer Ver vestimenta Ver órdenes Por ahí Nada Y en las órdenes Pues no No se podía correr No Ah no Ya me acuerdo Si llevas un rato Caminando recto Sin cambiar de dirección El personaje Echa a correr solo Es así de realista Es como que va cogiendo Carrerilla ¿Veis? Ya va animándose un poco Puede que no se note De primeras Pero en verdad Corre mucho Y conforme más Tienes el atletismo Subido Más corre Creo que esto es Un callejón Sin salida Si Efectivamente ¿Dónde está el maestro La cofradía? Señoras Pues tiene que estar Por el arco este Ese que está ahí Plantado de pie No Este es el de los caballos Comerciante caballos Si Que también habrá que comprar Un caballo decente En algún momento Pero todo no se puede tener Ah Ese que está ahí en la mesa Tiene pinta de vivir Muy bien Seguramente sea este Sigue echándose un vinico Todo tranquilo Maestro Buen día Mi señor ¿Qué puedo hacer con vos? No tendréis un trabajo Para mí Uno de los comerciantes Está buscando a alguien Capaz de conducir su ganado Hasta el mercado El ganado de Durcuba El ganado debe llegar a Durcuba En un máximo de 30 días Si es antes Mucho mejor Pero el plazo máximo Os puede sobrepasar Los 30 días Si podéis hacerlo Yo os pagaría 617 dineros Por el esfuerzo Pues nada Ahora somos vaqueros Y nos llevamos El ganado A Durcuba ¿Cómo es el comercio por aquí? Tenemos escasez de sal Aceite Lino Lana tejida Hierro Ah mira Este es con el que hay que hablar Herramientas Marroquería Frutas de temporada Vino Pescado ahumado Carne seca Y algunos otros productos básicos Bueno Ya sabemos que aquí el aceite Por ejemplo Se vendería muy bien La sal también El hierro Por favor Pero no la suficiente Viajeros llegados de Beluca Están conversando aquí Con el principio Es de semana No hay muchas noticias Acerca de las rutas De caravanas Bueno Madre mía Así que de información Vamos a tener que hablar Vamos a ir de ciudad en ciudad Hablando con los maestros De gremio un tiempo Hasta que nos forjemos Un buen nombre Entonces Tenemos ganado Y hay que llevarlo a Durkuba Que a saber donde Osti Que diribai está Durkuba Vamos a ver donde está A ver en el mapa Hola 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 Bueno Pues 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 hay que rodear Todo el reino De suadía Cruzamos por el canato Y llegamos al desierto Porque no podemos Atajar por aquí Porque nos van a destrozar Nuestros enemigos Esperando Conducir el ganado Y esto ahora Como era Sí Encima hay que llevarlo Por detrás ¿Sabéis? Tenemos que ir colocándonos Detrás Donde queremos que vaya Para ir dirigiéndolo No es típico que te sigue No Hay que ir empujándolo Entonces vamos Cambiando el vector Vamos Va a ser un cristo Esto llegar hasta ahí Increíble Tienes que girar un poco Vaca Por ahí Madre mía Pues nada Papapollo el vaquero En fin Creo que vamos a dejar Aquí el capítulo De hoy Llevando a nuestras vacas Alegremente Mañana Llegaremos hasta Los desiertos De Durcuba Y mientras Pues nada Con paciencia Empujar a las vaquicas Aquí lo dejamos Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Podéis darle like Compartirlo Suscribiros Un saludo Y hasta mañana Que se nos van